Una de las mayores universidades de Canadá, la Universidad de Columbia Británica, acogerá en su campus una tienda de marihuana, la primera del mundo en una institución educativa, pese a la oposición de parte, bueno, de los residentes, ¿no?, de Vancouver. La compañía Berb Cannabis señaló en un comunicado que ha recibido la aprobación de las autoridades de Vancouver para la apertura de esta tienda en la Universidad de Columbia Británica. El consejero delegado y fundador de esta empresa, John Kay, calificó la decisión como una gran victoria tras un polémico debate sobre la seguridad pública y adecuación a la comunidad y añadió también que el rechazo de los vecinos del campus universitario está basado en un estigma anticuado.